Y ahí se los invito a escuchar el Panorama Nacional de Noticias con los colegas de RPTV. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Es un placer estar con ustedes a esta hora del día con el Panorama Nacional de la Agencia de Noticias RPTV para hoy 10 de mayo. Buenas noticias para los campesinos en términos de vivienda, Liz Castrillón. Nueve municipios del departamento de Cundinamarca resultaron favorecidos con recursos por más de 4.000 millones para 46 soluciones de vivienda nueva campesina y 136 mejoramientos de vivienda rural. Al respecto, Pablo Ariel Gómez, Secretario de Hábitat y Vivienda de Cundinamarca. Con un resultado de 4.196 millones de pesos para el departamento de Cundinamarca, con la cual se pretende atender a nueve municipios del territorio cundinamarqués. Esto permitirá contribuir a la meta del plan de desarrollo departamental Unidos Podemos Más. Este beneficio es gracias a la convocatoria realizada por el programa Mi Hogar es el Campo del Gobierno Nacional. Era el Panorama Nacional de la Agencia de Noticias RPTV para hoy jueves 10 de mayo. A todos ustedes les deseo que tengan un feliz día. Soy Jair Díaz, hasta pronto.